Dentro de los diagnósticos que hace el Ayuntamiento de Saltillo en varios de sus programas y estrategias está el de la ciclovía. Consejos ciudadanos, usuarios y autoridades sostienen continuas reuniones para evaluar si es viable o no que siga la ciclovía, donde cabe decir, solo algunos tramos son utilizados y la gran mayoría ya no. Estas reuniones darán un diagnóstico en los próximos días para determinar si se mantiene el trayecto dirigido a los ciclistas. Sin embargo, hay tramos como el Boulevard Fundadores, el periférico Luis Echeverría a la altura del penal, el mismo periférico Sur y Colonia 26 de Marzo, donde la ciclovía no es utilizada y ya lucen muy malas condiciones. Asimismo, se estudia si continúa o no el programa de renta de bicicletas, ya que la demanda de personas que piden prestado el frágil vehículo ha reducido de forma considerable. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.